aaaaaaaah 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 Gustavo con Zobacuto en Chameses Bendito Problemas Gustavo con Zobacuto en Chameses Bendito Problemas Gustavo con Zobacuto en Chameses Bendito Problemas Gustavo con Zobacuto en Chameses Me paso la puta vida entre acertijos no se donde dirijo mis pasos ando solo porque así lo elijo cometo errores tengo mil fallos que no corrijo pues no me exijo a convertirte en oro tras mas hijo y no te hablo de gifo ni de padres a hijos te vende mijo llorí por un alijo si me han dado cobijo se bien lo que dijo y a quien se lo dijo y no esas normas por las que me rijo porque yo si fijo y os cambiantes lo intentaron con reggaeton ahora son tralles cuyo serdos y diamantes todavía tu madre es la foca de antes también con 19 en coma y aun tiro pa'lante con este semblante de que esto me da igual quiero la ciudad del olvido y el olvido de toda la ciudad me la suda mas que todas esas falsas es jurarte humildad lo único que pido es que me dejen en paz que pa' volver a crear he tenido que destruir de todo ver la vida pasar dejar atrás mi tesoro si me jode pues me jodo el tiempo va retrocediendo y la mente creyendo que asi mejoro por eso el amor un plan de huida de este cuerpo pa' aprender lo que ignoro imploro buscar salida recuerdo sin despedida la esencia la conservo porque siempre fui mas loco si siempre fui mas cuerdo cuando el todo estaba dentro vieron diferentes grados cuida tus referentes que los tengo calados también palados volví casito vendido por el pescado por tu pecado odiando con los mofletes al lado y que me den de lado para así hacer otra purga me la trae sin cuidado tanto tu como esas putas murgas modas absurdas el rap les eñurga por ser más de truman burban o nirvan que de copias de burgan que me vas a contar tu que yo no sepa de eso igual que tu tambien estao en esos club vivimos el proceso del retroceso hoy dos tienen un precio hoy son tres visitas cuatro grupos y to'a mi desprecio pues se lo han ganado a pulso seguirán siendo unos mediocres superficiales e insultos se enterarán bien si yo insulto y mierda si se dan por aludidos tienen dos problemas jugaba a tirar al bulto ustedes a que juegan intentan escurrir lo que yo sea el blanco mirlo porque no les llega se hacen un circo de decir lo que es lo que se lleva y les volví a subir listón como y simba lleva vuelvan a la cueva y no ponerme a prueba eso es pa' tu jeva rollo dan y eva conmigo no caes a breva por mucho que te jodas mi colega yo te digo lo que hay pa' la good life tienes albega y venga 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 un sabor por esto va junto pero no hay problema como siempre venga 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 ¡Gracias!